¿Cuál fue el problema de la historia de los Estados Unidos? Siempre fui un muchacho normal, un joven igual como cualquier otro, ¿no? Pero todo empezó después del 88 cuando me fui a los Estados Unidos. Me caso la primera vez y me voy para los Estados Unidos y ahí empiezo a engordar mucho. Yo era técnico en electrónica industrial y reparaba máquinas de escribir, computadoras, todo eso. Y ese es mi problema, yo siempre estuve en la oficina, así que siempre estaba sentado. Se unieron factores genéticos, factores alimenticios, de tener malos hábitos, factores de una vida sedentaria completamente, no hacía ejercicio. Y muchos factores se unieron, yo creo que eso fue lo que influyó para que Manuel Uribe estuviera y alcanzara el peso que alcanzó, ¿no?, casi 600 kilos. Tras una vida de mala alimentación y sedentarismo, Manuel Uribe obtuvo el récord Guinness en el 2006 por ser el hombre más obeso del mundo con un peso de 560 kilos. Siento que comía por estrés, como que te provocaba ansiedad y me refugiaba en la comida, como un adicto. Se refugiaba en la droga, como una persona que fuma, por esa ansiedad se refugía en el cigarro. Desde hace 13 años, Manuel Uribe permanece 24 horas al día sobre su cama. Un colchón en la parte trasera de una camioneta se ha convertido en su cama y a la vez en su único medio de transporte. Música Música